Biología de la obesidad Introducción En un mundo en el que el suministro de alimentos no es constante, la capacidad de almacenar la energía excedente a la destinada a un uso inmediato resulta esencial para la supervivencia. Los adipocitos, presentes en múltiples depósitos de tejido adiposo, están adaptados para almacenar con eficacia el exceso de energía en forma de triglicéridos y, cuando sea necesario, liberar estos depósitos como ácidos grasos libres que pueden ser utilizados en otros lugares. Este sistema fisiológico, regulado a través de vías endocrinas y nerviosas, permite al ser humano sobrevivir a la inanición incluso durante varios meses. Sin embargo, cuando los nutrientes son abundantes y la forma de vida es sedentaria, y con la importante influencia del trasfondo genético, este sistema incrementa los depósitos de energía del tejido adiposo, con consecuencias adversas para la salud. Definición y medición. La obesidad es un estado de exceso de masa de tejido adiposo. Aunque se considera como equivalente al aumento de peso corporal, no siempre es así, ya que muchas personas sin exceso de grasa pero con una gran cantidad de masa muscular podrían tener sobrepeso según las normas arbitrarias establecidas. El peso corporal sigue una distribución continua en las poblaciones, por lo que la distinción médicamente relevante entre personas delgadas y obesas es algo arbitraria. Por ello, la mejor forma de definir la obesidad es a través de su relación con la morbilidad o la mortalidad. Aunque no es una medida directa de adiposidad, el método más utilizado para medir la obesidad es el índice de masa corporal, que es igual al peso por talla al cuadrado, expresado en kilogramos por metros cuadrados. Otras formas de cuantificar la obesidad son la antropometría, en el cual se mide el grosor del pliegue cutáneo, la densitometría, en el cual se mide el peso bajo el agua, la tomografía computarizada o la resonancia magnética, y la impedancia eléctrica. Los índices de masa corporal del punto medio de todas las tallas y estructuras corporales de los varones y mujeres oscilan entre 18,5 a 24,99 kilogramos por metros cuadrados. Para un índice de masa corporal similar, las mujeres tienen más grasa corporal que los varones. A partir de datos inequívocos de morbilidad importante, el índice de masa corporal más utilizado como umbral de obesidad para varones y mujeres es igual a 30. Los estudios epidemiológicos a gran escala indican que la morbilidad por todas las causas, de tipo metabólico y de tipo cardiovascular, comienza a aumentar, aunque a ritmo lento, cuando el índice de masa corporal alcanza la cifra de 25 o más, lo que sugiere que el límite para la obesidad debería rebajarse. La mayoría de los autores utilizan el término sobrepeso, en lugar de obesidad, para referirse a las personas con índices de masas corporal situados entre 25 y 30. Debe considerarse que los índices de masa corporal de 25 a 30 son de importancia médica y que requieren de intervención terapéutica, sobre todo en presencia de factores de riesgo en los que influya la obesidad, como la hipertensión o la intolerancia a la glucosa. La distribución del tejido adiposo en los distintos depósitos anatómicos también es importante en relación con la morbilidad. La grasa intraabdominal y subcutánea abdominal es más significativa, que la grasa subcutánea de las nalgas y las extremidades inferiores. La forma más fácil de distinguirlas es determinando el índice cintura-cadera, que resulta anormal con cifras mayores de 0,9 en la mujer y mayor a 1,0 en el varón. Muchas de las consecuencias más importantes de la obesidad, como la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión y la hiperlipidemia, así como el hiperandrogenismo en la mujer, guardan una relación más estrecha con la grasa intraabdominal, con la grasa de la parte superior del cuerpo, o con ambas localizaciones, que con la adiposidad global. No se conoce con exactitud el mecanismo que justifica esta asociación, aunque puede estar relacionado con el hecho de que los adipocitos intraabdominales tienen mayor actividad lipolítica que los de los otros depósitos. La liberación de ácidos grasos libres hacia la circulación por tal ejerce acciones metabólicas adversas, sobre todo en el hígado. Un terreno que se investiga activamente es el de determinar si las adipocinas y las citocinas secretadas por adipocitos viscerales intervienen en forma adicional en las complicaciones generalizadas de la obesidad. Prevalencia. Estudios realizados, indican que el porcentaje de adultos estadounidenses con obesidad, ha aumentado de 14,5, entre 1976 y 1980, a 33,9%, entre 2007 y 2008. En esos mismos años se detectó sobrepeso hasta en 68% de adultos estadounidenses de 20 años o mayores. La obesidad extrema, dígase de índices de masa corporal superior a 40, ha aumentado y ahora afecta a 4,7% de la población. La prevalencia de la obesidad médicamente significativa ha despertado enorme interés y preocupación. La obesidad es mucho más frecuente en mujeres y personas pobres. Además de estadounidenses de raza negra e hispánicos la prevalencia en niños aumenta cada día a un ritmo preocupante. Regulación fisiológica del balance energético. Pruebas convincentes indican que la regulación del peso corporal depende tanto de factores endocrinos como nerviosos que, en último término, influyen en los brazos efectores del consumo y gasto energético. Este complejo sistema regulador resulta necesario porque incluso desequilibrios pequeños entre el consumo y el gasto energético terminan por tener importantes efectos en el peso corporal. Por ejemplo, un desequilibrio positivo de 0,3% durante 30 años daría lugar a un aumento de peso de 9 kilogramos. Esta regulación fina del equilibrio energético no puede evaluarse fácilmente por el simple recuento de calorías en relación con la actividad física. Más bien, la regulación o la disregulación del peso corporal dependen de una interrelación compleja de señales hormonales y nerviosas. Las alteraciones del peso estable mediante la sobrealimentación forzada o la privación de alimentos induce cambios fisiológicos destinados a oponerse a estas perturbaciones. Con la pérdida de peso, el apetito aumenta y el gasto de energía disminuye. En la sobrealimentación, el apetito disminuye y el gasto energético aumenta. Sin embargo, este último mecanismo compensador suele fracasar, lo que permite el desarrollo de la obesidad cuando los alimentos son abundantes y la actividad física es limitada. Un regulador importante de estas respuestas adaptativas es la hormona derivada de los adipocitos, la lectina, que actúa a través de circuitos encefálicos, ante todo en el hipotálamo, influyendo en el apetito, el gasto energético y la función neuroendocrina. El apetito depende de muchos factores que son integrados en el encéfalo, ante todo en el hipotálamo. Las señales que alcanzan el centro hipotalámico consisten en impulsos nerviosos aferentes, hormonas y metabolitos. Las aferencias vagales son especialmente importantes, ya que llevan la información procedente de las vísceras, por ejemplo, la distensión del aparato digestivo. Las señales hormonales incluyen las de leptina, insulina, cortisol y péptidos intestinales. Entre estos últimos están la grelina, sintetizada en el estómago, que estimula el comer, y el péptido yeye, y la colecistocinina, elaborada en el intestino delgado, que envían señales al encéfalo por la acción directa en los centros de control hipotalámicos, a través del nervio neumogástrico o ambos. Los metabolitos, entre ellos la glucosa, pueden influir en el apetito, como lo demuestra el efecto de la hipoglucemia, la cual provoca sensación de hambre. Sin embargo, en condiciones normales, la glucosa no es un factor importante en la regulación del apetito. Esas diversas señales hormonales, metabólicas y nerviosas influyen en la expresión y liberación de distintos péptidos hipotalámicos, por ejemplo, el neuropéptido ye, el péptido relacionado con agouti, la hormona estimuladora de los melanocitos alfa, así como la hormona concentradora de melanina, los cuales se integran con las vías de señalización serotoninérgicas, catecolaminérgicas, cannabinoides y de los opiáceos. Parece que los factores psicológicos y culturales también participan en la expresión final del apetito. Salvo en síndromes poco frecuentes en que intervienen la lectina, su receptor y el sistema de la melanocortina, los defectos de esta compleja trama del control del apetito de los que dependen las causas más habituales de obesidad siguen siendo poco definidos. El gasto energético consta de los siguientes componentes. 1. Índice metabólico basado de reposo. 2. Costo energético de la metabolización y almacenamiento de los alimentos. 3. Efecto térmico del ejercicio. 4. Termogénesis adaptativa, que varía con el aporte calórico crónico. El metabolismo basal representa alrededor de 70% del gasto energético diario, mientras que la actividad física aporta 5 a 10%. Por lo tanto, un componente importante del consumo diario de energía es fijo. Los modelos genéticos en ratones indican que las mutaciones de algunos genes, como sería la supresión selectiva del receptor de insulina en el tejido adiposo, protegen de la obesidad, al parecer al incrementar el consumo de energía. La termogénesis adaptativa tiene lugar en el tejido adiposo pardo, que participa de manera importante en el metabolismo energético de muchos mamíferos. Al contrario que el tejido adiposo blanco, donde la energía se almacena en forma de lípidos, el tejido adiposo pardo gasta la energía acumulada en forma de calor. Una proteína de desacoplamiento de las mitocondriales del tejido adiposo pardo, mejor conocido como UCP-1, disipa el gradiente de iones de hidrógeno en la cadena de la respiración oxidativa y libera energía en forma de calor. La actividad metabólica del tejido adiposo pardo aumenta por una acción central de la lectina, efectuada a través del sistema nervioso simpático, que inerva a este tejido. En los roedores, el déficit de tejido adiposo pardo produce obesidad y diabetes. La estimulación del tejido adiposo pardo con un agonista adrenérgico específico, protege frente a la diabetes y la obesidad. Aunque el ser humano posee tejido adiposo pardo, ante todos los recién nacidos, y aunque no se ha establecido su función, la identificación del tejido adiposo pardo funcional en muchos adultos ha incrementado el interés en las implicaciones de los tejidos para la patogenia y tratamiento de la obesidad. Los adipocitos y el tejido adiposo. El tejido adiposo está formado por células adiposas que almacenan lípidos y un componente estromático vascular en el que residen los preadipocitos. El aumento de la masa adiposa se debe al incremento de tamaño de las células adiposas por depósito de lípidos y también al incremento del número de adipocitos. El tejido adiposo obeso se caracteriza también por mayor número de macrófagos infiltrantes. El proceso por el que estos últimos se forman a partir de los preadipocitos mesenquimatosos supone un conjunto de pasos de diferenciación en los que participa una cascada de factores de transcripción específicos. Uno de los factores clave es el receptor activado por el proliferador de los peroxisomas gamma, un receptor nuclear que se une a los fármacos del grupo de las tiazolidinedionas sensibilizantes a la insulina utilizados en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Aunque, en general, se considera que los adipocitos actúan como depósito para el almacenamiento de la grasa, también son células endocrinas que liberan múltiples moléculas de forma regular, entre ellas la hormona reguladora del balance de energía, la lectina, citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, e interleucina, 6, factores del complemento como el factor D, llamado también adipsina, productos protrombóticos, como el inhibidor del activador del plasminógeno 1, y un componente del sistema regulador de la presión arterial, el angiotensinógeno. La adiponectina, proteína abundante proveniente de tejido adiposo, cuyos niveles disminuyen en la obesidad, intensifican la sensibilidad a la insulina y la oxidación de lípidos y posee propiedades de protección vascular, en tanto que la resistina y la proteína de unión retiniana, R. BEP4 por sus siglas en inglés, cuyos niveles aumentan en la obesidad, pueden inducir resistencia a la insulina. Esos factores y otros no identificados intervienen en la homeostasía de lípidos, la sensibilidad a la insulina, el control de la presión arterial y la coagulación, y posiblemente contribuyen a las patologías vinculadas con la obesidad. Etiología de la obesidad. Aunque se están empezando a conocer las vías moleculares que regulan el balance de energía, las causas de la obesidad siguen siendo desconocidas. En parte, ello refleja el hecho de que bajo el término obesidad se agrupan diversos trastornos heterogéneos. En cierta medida, la fisiopatología de la obesidad parece sencilla. Un exceso crónico de consumo de nutrientes en relación con el gasto de energía. Sin embargo, debido a la complejidad de los sistemas neuroendocrinos y metabólicos que regulan el consumo, almacenamiento y gasto energéticos, resulta difícil cuantificar todos los parámetros pertinentes, por ejemplo, la ingestión de alimentos y el gasto de energía, a lo largo del tiempo. Función de los genes y del ambiente. Es frecuente observar familias enteras obesas, y la herencia del peso corporal es similar a la de la estatura. Sin embargo, la herencia no suele ser mendeliana y es difícil establecer dónde acaba la intervención de los genes y dónde comienza la de los factores ambientales. En relación con la obesidad, los hijos adoptivos suelen parecerse más a sus padres biológicos que a los adoptivos, lo que respalda claramente la participación de las influencias genéticas. De igual forma, los índices de masa corporal de los gemelos idénticos son muy similares, tanto si crecen juntos como si lo hacen separados, y guardan entre ellos una relación mucho más directa que los índices de masa corporal de los gemelos digigotos. Parece que los efectos genéticos influyen tanto en el consumo como en el gasto energético. Sea cual sea la participación de los genes, está claro también que el ambiente desempeña una participación esencial en la obesidad, como lo demuestra el hecho de que la hambruna impide la obesidad incluso en las personas con mayor propensión a ella. Además, el reciente aumento de la prevalencia de obesidad en Estados Unidos es demasiado rápido como para deberse a un cambio del conjunto de los genes. Sin duda, los genes influyen en la predisposición a la obesidad, cuando se conjugan con formas de alimentación específicas y la disponibilidad de nutrientes. También son importantes los factores culturales relacionados tanto con la disponibilidad como con la composición de la dieta y con las modificaciones del grado de actividad física. En las sociedades industrializadas, la obesidad es más frecuente en las mujeres pobres, mientras que en los países subdesarrollados lo es en las mujeres de nivel socioeconómico alto. En los niños existe cierto grado de correlación entre el sobrepeso y el tiempo que pasan viendo la televisión. A pesar de que la composición de la dieta en la obesidad sigue generando controversia, parece ser que la alimentación con demasiada grasa puede estimular la aparición del problema en particular, cuando se combina con el consumo de abundantes carbohidratos simples, a diferencia de los complejos. Factores ambientales adicionales pueden contribuir a la mayor prevalencia de obesidad. Correlaciones epidemiológicas y datos de experimentación sugieren que la privación del sueño hace que aumente la frecuencia de obesidad. Los cambios en el microbioma intestinal con capacidad de alterar el equilibrio energético están recibiendo apoyo experimental de estudios en animales y la posible participación de infecciones virales que produzcan obesidad continúa recibiendo atención esporádica. Síndromes genéticos específicos. Desde hace muchos años se sabe que la obesidad en roedores se debe a varias mutaciones distintas distribuidas por el genoma. La mayor parte de las mutaciones de un solo gen producen tanto hiperfagia como disminución del gasto energético, lo que indica la existencia de un nexo entre ambos parámetros de la homeostasis de la energía. La identificación de la mutación del geno B en los ratones genéticamente obesos fue un importante avance en este campo. El ratón, OB, acaba padeciendo una obesidad grave con resistencia a la insulina e hiperfagia, así como un metabolismo eficiente, por ejemplo, engorda aún cuando recibe el mismo número de calorías que sus compañeros de camada delgados. El producto del geno B es el péptido leptina, nombre derivado de la raíz griega aleptos, que significa delgado. Las células adiposas secretan leptina, que actúa a través del hipotálamo. Su nivel de producción constituye un índice de los depósitos energéticos adiposos. Cuando sus niveles son altos, la ingestión de alimentos disminuye y el gasto energético aumenta. Otro ratón mutado, DB, DB, resistente a la lectina, tiene una mutación en el receptor de esta hormona y sufre un síndrome similar. El geno B, existe en el ser humano y se expresa en las células adiposas. Se han descrito varias familias con obesidad mórbida de comienzo precoz debido a mutaciones que inactivan la leptina o su receptor, lo que demuestra la importancia biológica de la leptina en el ser humano. La obesidad en estos individuos comienza poco después del nacimiento, es grave y se acompaña de alteraciones neuroendocrinas. La anomalia más importante es un hipogonadismo hipogonadotrópico, que cede con el aporte sustitutivo de leptina. En el modelo del ratón se observan también hipotiroidismo central y retraso del crecimiento, pero no está claro que estas alteraciones aparezcan a sí mismo en el déficit humano de leptina. Por el momento no hay pruebas de que las mutaciones o los polimorfismos de los genes de la leptina o su receptor desempeñen una función importante en las formas habituales de obesidad. Existen mutaciones de otros genes que también producen obesidad grave en el ser humano pero todos estos síndromes son raros. Las mutaciones del gen que codifica la propio melanocortina, provocan obesidad grave debido a la falta de síntesis de alfa-MSH, un neuropéptido fundamental que inhibe el apetito actuando sobre el hipotálamo. La ausencia de propio melanocortina también induce una insuficiencia suprarrenal secundaria a la falta de corticotropina, también piel pálida y cabello rojo se debe a la ausencia de alfa-MSH. Por otra parte, parece que las mutaciones de la proenzima convertasa 1, también conocida como PC-1, causan obesidad por la imposibilidad de sintetizar alfa-MSH, a partir de su precursor, el péptido propio melanocortina. La alfa-MSH, se une al receptor de la melanocortina de tipo 4, un receptor hipotalámico esencial que inhibe la ingestión de comida. Al parecer, las mutaciones heterocigotas de dicho receptor explicarían hasta 5% de los casos de obesidad intensa. Los 5 defectos genéticos señalados definen una vía por la cual la lectina, al estimular propio melanocortina e incrementar alfa-MSH, restringe el consumo de alimentos y limita el peso, como se puede observar en la figura mostrada. Los resultados de los estudios de asociación de genoma completo para identificar el locus genético causante de la obesidad en la población general han sido desalentadores. Se han identificado más de 10 loci, relacionados con la obesidad, pero en conjunto explican menos del 3% de las variaciones interindividuales en el índice de masa corporal. El nombre que más se repite es el del gen FTO, cuya función se desconoce, pero que al igual que muchos de los descritos en fechas recientes, se expresa en el cerebro. Se calcula que el factor hereditario de la obesidad es de 40 a 70%, por lo que es probable que aún deban identificarse muchos de estos loci. Además de estos genes humanos de la obesidad, los estudios en roedores han revelado otras posibles moléculas que podrían actuar como mediadores hipotalámicos de la obesidad, o de la delgadez en el ser humano. El gen TUB codifica un péptido hipotalámico de función desconocida, cuya mutación produce una obesidad de aparición tardía. El gen FAT codifica la carboxipeptidasa, E, una enzima que interviene en el procesamiento de los péptidos. La mutación de este gen parece producir obesidad por falta de producción de uno o varios neuropéptidos. Las neuronas del núcleo arqueado coexpresan el péptido relacionado con Agouti, y el neuropéptido G. El primero de ellos se opone a la acción de la alfa, M, S, H, en los receptores melanocortina, y su expresión excesiva produce obesidad. En cambio, el ratón con deficiencia en el péptido hormona concentradora de melanina, cuya administración originaría el consumo de alimentos, es delgado. Existen varios síndromes humanos complejos con esquemas hereditarios definidos que se vinculan con obesidad. Aunque por el momento no se han definido los genes específicos, es probable que su identificación sirva para aumentar nuestros conocimientos sobre las formas más comunes de obesidad humana. En el síndrome de Prader-Willi, la obesidad coexiste con talla corta, retraso mental, hipogonadismo hipogonadotrópico, hipotonía, manos y pies pequeños, deformidad en boca de pez, e hiperfagia. Muchos enfermos tienen su presión en el cromosoma 15, y la menor expresión de la negrina, una proteína señalizante, pudiera ser causa importante de deficiencia en el desarrollo nervioso hipotalámico en dicho trastorno. El síndrome de Bardet-Biedl, es un cuadro heterogéneo genéticamente caracterizado por obesidad, retardo mental, retinitis pigmentada, malformaciones renales y cardíacas, polidactilia e hipogonadismo hipogonadotrópico. Se han identificado al menos 12 loci genéticos, y la mayor parte de las proteínas codificadas forma dos complejos multiproteínicos que participan en la función ciliar y en el transporte intracelular basado en microtúbulos. Evidencia reciente sugiere que las mutaciones podrían alterar el tráfico del receptor de leptina en neuronas hipotalámicas clave, produciendo resistencia a la leptina. Otros síndromes específicos vinculados a obesidad Síndrome de Kutching Aunque es frecuente que los pacientes obesos tengan obesidad central, hipertensión, e intolerancia a la glucosa, no suelen presentar otras características del síndrome de Kutching. Sin embargo, a menudo se contempla un posible diagnóstico de este síndrome. En la obesidad simple puede aumentar la producción de cortisol y sus metabolitos urinario, pero, a diferencia de lo que ocurre en el síndrome de Kutching, las concentraciones sanguíneas y urinarias de la hormona son normales, tanto en situación basal como en respuesta a la hormona liberadora de corticotropina, o la CTH. La prueba de su presión con un milígramo de dexametasona durante la noche es normal en 90% de los obesos, y en el resto lo es la prueba convencional de su presión con dexametasona en dosis bajas de dos días de duración. La obesidad puede vincularse con la reactivación local de cortisol en la grasa por acción de la deshidrogenasa 1 de 11-beta-hidroxiesteroide, enzima que transforma la cortisona en cortisol. Hipotiroidismo Cuando se valora obesidad debe considerarse la posibilidad de hipotiroidismo, aunque es una causa poco frecuente. Esta enfermedad es fácil de descartar al medir la hormona tirotropina, TSH. Gran parte del aumento de peso del hipotiroidismo se debe al mexedema. Insulinoma Los pacientes con insulinoma suelen engordar a consecuencia de la sobrealimentación que realizan para evitar los síntomas de la hipoglucemia. El aumento de sustrato, j-unto con los altos niveles de insulina, estimulan el almacenamiento de energía en forma de grasa. Aunque este fenómeno puede ser importante en algunos casos, en la mayor parte tiene una importancia sólo relativa. Craneofaringioma y otros trastornos que afectan al hipotálamo Ya se deban a tumores, a traumatismos o a inflamaciones, las alteraciones funcionales de los sistemas hipotalámicos que controlan las sensaciones de saciedad y de hambre y el gasto energético pueden ocasionar distintos grados de obesidad. No es frecuente, sin embargo, identificar una base anatómica concreta que justifique estos trastornos. Es probable que las alteraciones sutiles del hipotálamo sean una causa más frecuente de obesidad de lo que permiten confirmar las técnicas con que hoy se cuenta. La hormona del crecimiento, GH, que posee actividad lipolítica, disminuye en la obesidad y aumenta con el adelgazamiento. A pesar de los bajos niveles de hormona de crecimiento, la producción de factor de crecimiento tipo insulina y somatomedina es normal, lo que indica que la supresión de la GH es una respuesta compensadora al aumento del aporte nutritivo. Patogenia de la obesidad habitual. La obesidad puede deberse al aumento del consumo de energía, a la disminución de su gasto, o a una combinación de ambos factores. Por tanto, el estudio de la obesidad debe incluir mediciones de ambos parámetros. Sin embargo, resulta casi imposible llevar a cabo mediciones directas y exactas del aporte energético en personas que llevan una vida normal. En concreto, que los obesos tienden a minusvalorar sus ingestas. Desde hace poco tiempo es posible realizar mediciones del gasto energético crónico, para lo que se usa agua doblemente marcada o cámaras metabólicas. En las personas con peso y composición corporal estables, la ingesta de energía es igual a su consumo. Por tanto, estas técnicas permiten determinar la ingesta de energía en personas que hacen una vida normal. En la obesidad crónica, el nivel del gasto energético es distinto durante la obesidad establecida, en los períodos de aumento o pérdida de peso, y en los estados pre-obesidad y pos-obesidad. Los estudios que no tienen en cuenta este fenómeno son difíciles de interpretar. Existe un interés creciente por el concepto de punto de ajuste del peso corporal. Esta idea se basa en los mecanismos fisiológicos centrados en torno a un sistema de sensores del tejido adiposo, que reflejan el estado de los depósitos de grasa, y un receptor o adipostato, situado en los centros hipotalámicos. Cuando los depósitos de grasa se vacían, la señal emitida por el adipostato es baja y el hipotálamo responde estimulando el hambre y disminuyendo el gasto energético para conservar la energía. Al contrario, cuando los depósitos de grasa son abundantes, la señal aumenta y el hipotálamo responde disminuyendo el hambre e incrementando el gasto energético. El reciente descubrimiento del gen OB y de su producto, la lectina, y el gen DB, cuyo producto es el receptor de leptina, proporcionan una base molecular a este concepto fisiológico.